Saludo fraterno para todas. Vamos a explicar en estos momentos nuestro logo y nuestro lema. Este consta de tres símbolos muy importantes, la Eucaristía como centro, la cruz y la vida y espiritualidad de nuestro Padre Fundador y Santa Teresita, nuestra Santa Patrona. La Eucaristía simboliza la comunión entre los miembros de Cristo, y en este caso los de nuestra congregación, cuyo vínculo es la fraternidad. La cruz simboliza la fidelidad en el seguimiento del Señor, tanto en los momentos de consolación como en los momentos de prueba, pues este es un signo de amor y de prueba. Las manos del Señor, unidas al Padre Fundador y a Santa Teresita, simbolizan el amor de Dios que por medio de su Espíritu Santo ha hecho posible la existencia de nuestra congregación y su permanencia en la Iglesia, en bien de sus miembros y de los evangelizantes.